¿Es Balvanera o...? San Nicolás Ah, mirá hay una autopista acá atrás Unos túneles en las montañas, nunca los había visto Wow, muy bien En Suiza el grido esto Claro ¿Estás en Suiza? No Eh, justo bajé al... Ah, boludo No lo vi, Jagger está arriba de la biblioteca ¡No hay tu agujero! Ah, hijo de puta Está arriba el Virgilio Están todos arriba me parece, en el objetivo no hay nadie No, pero no tenemos el CEDAC No, pero no tenemos el CEDAC Ah, aquí tiene NICO Hijo de puta, no me puedo matar la duda Me tiran la hueva al plato La gente votando mierda ¡No! 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 No lo tenés Guarda arriba Se abrieron la claraboya de arriba Queda uno que es uno invisible No me equivoco Si tiras un dron te digo si viene El CEDAC El CEDAC Está en línea y activo Está agarrando el chaleco Está marcado Está en el bar Va por el pasillo Bien Un chaleco Para el hijo de puta que te voto Vos tambien lo usas con Ah, yo lo vi que caro por el...